Tres personas detenidas como resultado de una balacera ocurrida ayer por la tarde en el fraccionamiento Agualurca, al sur de la ciudad. Se trata de Francisco Javier García Venegas, Sergio Félix Hernández y Antonio García Castillo, de 50, 38 y 30 años de edad, respectivamente. El hecho se registró alrededor de las 17.24 horas en el cruce de las calles Sierra Alpina y Aguachile, cuando mediante un reporte, ciudadanos indicaron que una persona había resultado lesionada con arma de fuego. Al arribar los elementos de la Policía Preventiva Municipal, encontraron al agredido Jesús Roberto García Lizárraga, resguardaron el techo de una vivienda y no presentó ningún impacto de bala. En lugar de este, nos señalaron varios vecinos que parece ser que unas personas se habían agredido con arma de fuego a otra y nos dio las características del vehículo, nos dijeron que era un vehículo cálida de color gris y nos dio las placas, por lo cual nos abocamos a ubicarlo y lo encontramos por ahí por el vulgar de frenos, dándose la fuga a estas personas a bordo del vehículo, internándose al monte que está a espaldas del fraccionamiento de Agualurca, cual se dio una persecución pie a tierra sobre el monte, donde se escuchaba un barrio de detonación de arma de fuego, al parecer fue una agresión en contra de los elementos y se logró detener siempre a esta persona, en una casa abandonada ahí mismo con la gualurca.